Por tus detalles de alegría y por querer es paz Queremos hoy llamarte así, siempre a mí la Navidad En caminarte no sonríen los ojos y la piel Queremos hoy llamarte así, siempre a mí la Navidad Enlazadas las manos con tu mismo amor, amiga Navidad Unimos nuestras voces hoy en un solo corazón Porque al cantarte unidos llega el alma hasta tu luz Queremos hoy llamarte así, siempre a mí la Navidad Si tú cantas conmigo y esta canción, canción de Navidad El amor nos unirá otra vez en un solo corazón Enlazadas las manos con tu mismo amor Amiga Navidad Unimos nuestras voces hoy en un solo corazón Si tú cantas con tu mismo corazón Si tú cantas conmigo y esta canción, canción de Navidad Amiga Navidad El amor nos unirá otra vez en un solo corazón Enlazadas las manos con tu mismo amor Enlazadas las manos con tu mismo amor Enlazadas las manos con tu mismo amor Amiga Navidad Amiga Navidad